Música Tengo un tío materno, se llama Rigoberto Castellanos y es un referente familiar porque realiza esa labor de unirnos a todos además tiene un temperamento muy alegre, muy vivo sin duda él fue un referente importante en relación a plantearme el estilo de vida religiosa y sacerdotal no conocía bien la diferencia pero sabía que él no estaba en la vida diosesana sino en la vida religiosa y bueno, ese referente familiar fue importantísimo para que yo fuera con los Agustinos Recoletos además de que un hermano, Francisco Javier un año antes que yo, se había ido entonces si ya el tío era ese referente importante y además mi hermano Francisco Javier se había ido pues mucho más fácil que me fuera con los Agustinos Recoletos hay otro dato que también es importante y es que de niño los misioneros conbonianos iban con cierta frecuencia al pueblo, a la parroquia y bueno, lo más claro que yo tengo en mente es la distribución de la revista Aguiluchos y yo me leía las historias de humo negro y historias misioneras entonces para mí había un referente muy claro en la línea de ser misionero era algo que yo anhelaba, que yo quería entonces el hecho del tío con los Agustinos Recoletos y que había un deseo por un estilo misionero pues son dos elementos importantes que hacen que me vaya con los Agustinos Recoletos recuerdo que mi hermano Javier me decía oye, ¿y por qué no en la vida diosesana? de alguna manera intuyendo que yo podía estar siguiéndolo a él y que no fuera mi vocación y decía, no, no, yo quiero con los Agustinos Recoletos era bien claro para mí que eso, que así como era el tío que allí donde había ido él y además algo que intuía de la vida misionera que también la tenían pues yo quería estar allí a ver, antes que hablar de las diferencias yo quisiera hablar de aquello que más bien es común y bueno, sin duda es la búsqueda adolescentes y jóvenes en búsqueda vocacional y en discernimiento vocacional tanto cuando fui yo un formando que hice mi proceso como cuando he acompañado ya como formador bueno, pues ahí hay una coincidencia de adolescentes y jóvenes en este proceso de búsqueda y de discernimiento parto de esto sé que es una llamada de Dios y que nos invita a vivir su proyecto y que los que tenemos inquietud tenemos que ir discerniendo parto de este denominador común a partir de aquí, bueno qué diferencias hay varias me quiero centrar en en estas que me parecen importantes la primera cuando yo fui formando hice mi proceso eran muy importantes los procesos de grupo los procesos comunitarios la animación a todos y creo que fue muy buena yo disfrutaba el caminar con el grupo el hacer muchas actividades en grupo el que nos animaran a vivir todo en equipo etcétera eso fue muy importante cuando yo fui formador había un énfasis básico en en los acompañamientos personalizados y por lo tanto se cuidaba más la entrevista personal lo que necesitaba cada uno qué había que aportarle según dónde iba cada persona entonces son dos elementos importantes que no es que se contrapongan sino que lo que quiero decir es que en la etapa en que yo fui formando era muy consistente el acompañamiento comunitario y cuando he sido formador era es más consistente el acompañamiento personalizado obviamente también había un acompañamiento personalizado cuando fui formando pero no tan no tan fuerte también hay un acompañamiento comunitario por supuesto ahora en la formación que llevamos ahora pero como hay mucho énfasis en en lo personalizado bueno pues no sé si tenga la misma fuerza otro elemento que también es bien claro es que cuando yo era formando la mayoría procedíamos de familias vamos a llamar bien estructuradas y que en estos años en que he sido formador pues sigue habiendo jóvenes con esta riqueza de venir de familias muy estructuradas con un muy buen proceso de valores humanos y cristianos pero también hay un grupo que vienen de familias pues muy desestructuradas o con problemas importantes y que pues hay que darles un acompañamiento de acuerdo a su realidad no porque tuvieron la mala fortuna de de tener esta situación en la base familiar pues hay que dejarlos fuera ni mucho menos sino que hay que darles ese acompañamiento que requieren ese acompañamiento especial esto hace que la formación actual sea un poquito más exigente en este aspecto porque hay que recurrir también a acompañantes psicológicos hay que recurrir a a colaboradores que nos ayuden a a armonizar mejor estas deficiencias esto no quiere decir que antes no hubiera estas necesidades porque también las había en sentido de que necesitábamos también algunos seguramente que nos ayudaran en nuestro proceso afectivo humano pero no se estilaba este acompañamiento tan personalizado como quiera que sea bueno cada época tiene sus recursos cada época tiene sus énfasis y tiene que atender a la realidad es decir si ahora tenemos jóvenes de familias más variopintas pues hay que recibirlos y acompañarlos desde esta realidad más variopinta otro elemento que me parece que es diferente es que en el tiempo en que yo era formando había un énfasis muy importante en lo disciplinar y en lo intelectual eran dos aspectos el que iba bien en los estudios el que se portaba bien bueno pues en general iba bien hoy en día sabemos que no que esto no es suficiente que puede ir una persona muy bien portarse muy bien disciplinarmente y ser un buen estudiante pero que puede haber elementos más de fondo que no estén bien bien estructurados o bien trabajados entonces ahora entendemos o creo yo que damos más importancia a una formación más integral que llamamos es decir entender que la persona pues tiene que ser lo más armónica tanto en su área humana que llamamos como en su área espiritual como en lo que denominamos lo propio carismático y que tenemos que ayudarle a que se desarrolle en todo entonces creo yo que ahora tenemos muchos más recursos una visión más clara de la importancia que tienen los procesos que sean integrales que se acompañe lo personal y lo comunitario hay más recursos hay más conciencia la misma iglesia nos va indicando que necesitamos adaptarnos y actualizarnos y eso tiene que ser constante antes de alguna manera la formación era pues como que duraba mucho tiempo una misma estructura un mismo elemento y ahora nos dicen no, no hay que estar muy atentos a los cambios que va habiendo de las generaciones de los jóvenes y hay que estarse adaptando y respondiendo a esa realidad entonces es más exigente en este sentido la formación actual hay muchos más elementos pero bueno tres que me parecen importantes bien es un servicio que me han pedido y que bueno para este servicio yo he contado con los recursos personales pero mis recursos personales no es que sean muchos bueno así lo considero yo entonces lo primero que entendí es que yo me tenía que formar y lo digo tanto en formación inicial como en formación permanente para poder ayudar para poder formar en la formación inicial y poder ayudar en la formación permanente pues requería de muchos recursos entonces en parte he recibido acompañamiento de personas que me han acompañado entrevista personal también algunos procesos humanos de entrevistas a nivel comunitario y luego formación digamos más intelectual y no solo formación intelectual sino formación en talleres más vivenciales entonces he incursionado constantemente en estos tres elementos en acompañamiento personal en acompañamiento bueno el acompañamiento comunitario fue nada más una etapa muy muy corta en estudios y en participación en talleres para ir entendiendo desde mi experiencia y para ir obteniendo más recursos para poder acompañar entonces por una parte ha sido un privilegio que me hayan dedicado a estos servicios porque ha requerido de un constante estarme actualizando formando buscando un privilegio y en parte ha sido también exigente muy exigente y y difícil porque claro digo claro pero no todo me queda claro más bien muchas cosas no me quedan claras y y al ir acompañando no todo funciona hay situaciones que crean interrogantes que a final de cuentas no se sabe exactamente si es lo mejor para esta persona o para este grupo de personas y hay muchas ocasiones en que se acierta con lo que se va ofreciendo pero hay otras ocasiones en que parece que que no acertamos o que nos faltan todavía más recursos por ejemplo en este momento si tú me dices estás contento con la formación permanente que se está dando pues en parte sí porque es un elemento que forma parte de nuestra identidad que estamos convencidos de que hay que trabajarlo pero en parte no porque la formación permanente que vivimos o los planes de formación permanente que estamos desarrollando pues vemos que son insuficientes que no responden a a a la renovación que necesitamos que que tendría que ser mayor a la a la revitalización que necesitamos que tendría que ser mayor cuando recurrimos a expertos en este momento por ejemplo al claretiano Gonzalo Fernández pues nos dicen miren sí estos son elementos que han estado presentes y que bueno son valiosos pero faltan otros elementos y hay que incorporarlos y hay que hacer este camino para poder dar una formación permanente más completa y dentro de la formación permanente está la formación inicial entonces tenemos muchas inquietudes en este momento por mejorar nuestra formación permanente hemos hecho muchas cosas en línea de formación permanente como semanas de formación como meses de formación como acompañamiento a las comunidades con lecturas con reflexiones comunes muchos elementos de este tipo buenos sí solo que ahora nos damos cuenta que pues son insuficientes se requiere más hay que ayudar más desde dentro más desde la necesidad de la persona desde su realidad desde lo que le transforme desde el corazón lo que le ayude a vivir de manera real su vida sacerdotal y religiosa y no es solo te doy recursos buenos sino trato de entenderte trato de ver qué necesitas y no todos necesitamos lo mismo no todos estamos en el mismo proceso es decir la misma situación que en la formación inicial en la formación permanente es tomar más en cuenta a la persona concreta sin descuidar el grupo para atenderla desde lo que necesita y tomándola más en cuenta por lo tanto no tanto de planear cosas que son buenas para ti sino escucharte qué necesitas para poder atenderte de acuerdo a tu necesidad a ver hay dos elementos que yo destaco muchísimo uno es fraternidad desde que yo ingresé con los agustinos recoletos uno de los elementos que más me impactó fue ese ambiente familiar ese caminar en grupo orar en grupo divertirnos en grupo comer en grupo dialogar en grupo esto era muy importante y yo realmente me sentía a gusto yo disfrutaba para mí era un deseo constante de estar con mis compañeros con con el grupo en las distintas actividades creo creo que este sentimiento de gozo creo que esta experiencia fuera de algún momento de crisis me ha acompañado es decir esta satisfacción me ha acompañado durante no solo la formación inicial sino ya después como religioso como sacerdote y acompañando este ha este ha sido un elemento que me ha marcado mucho que ha sido muy significativo y por lo tanto sea cuando fui formando sea cuando he estado acompañando es yo lo que más destaco nosotros vivimos como un como un grupo hacemos las cosas en grupo y eso a mí me llena mucho otro elemento que puedo destacar es un elemento esencial del acompañamiento es la entrevista para mí esa es la mayor riqueza de ser acompañante poder entrar en el santuario íntimo en la riqueza y en la pobreza de cada persona que yo pueda ser testigo de la obra que Dios va realizando en una persona en su proceso vacacional en sus luchas en sus dudas en sus logros en su proceso de ir entendiendo lo que Dios le pide en su crecimiento humano espiritual carismático es de ser testigo y que el joven o la persona me pueda abrir su mundo me pueda invitar a ser testigo ayudarlo un poquito o quizá más que ayudarlo un poquito a a guiarlo hacia el maestro interior hacia Jesucristo que es quien realmente ayuda poder con alguna pista con alguna pregunta con algún elemento poder llevar al evangelio y llevar a Jesucristo es decir este ser testigo de procesos en crecimiento de corazones que caminan pues para mí ha sido un privilegio es lo más grande de la formación ser testigo de cómo va caminando una persona de cómo va creciendo en algunos casos también de cómo va descubriendo que no es su camino la vida religiosa o sacerdotal y bueno tiene que optar por otro estilo de vida también entender que bueno pues Dios llama libremente a las personas a distintos estados de vida y que cuando la persona descubre su estado de vida y no es la vida religiosa y sacerdotal también es un gozo para ella decir ya entendí que no era por aquí pero es por acá eso es lo más grande es decir no destaco así un momento concreto bueno podría destacar podría destacar momentos concretos podría decir alguna profesión religiosa pero yo creo que para mí es más más importante estos dos elementos que he mencionado es decir lo importante que es la comunidad para nosotros los agustinos recoletos para mí de verdad ha sido una experiencia de gozo de alegría donde me he nutrido y que yo necesito si a mí me dicen te puedes imaginar viviendo sin la comunidad yo no me puedo imaginar viviendo sin la comunidad no podría no sabría la necesito es parte de mi esencia y pues yo creo que este es el gran reto ¿no? el gran reto en la familia Agustino Recoleta hacer que vivamos mejor esta fraternidad este caminar juntos en las distintas actividades sí enfatizo esta palabra servicio me queda clarísimo que se trata de un servicio que me están pidiendo y como yo soy religioso y uno de los elementos de la vida religiosa es la obediencia yo escucho esta petición que me hacen que realice este servicio de autoridad y lo hago con mucho gusto realmente lo hago con mucho gusto también me doy cuenta que tengo mis propias características mi propia personalidad yo tengo una tendencia más bien introvertida no tan extrovertida quizá no tanta fuerza para emprender acciones y obras yo entiendo que hay distintos liderazgos hay un liderazgo más de la acción de estas personas que son como el fuego verdad que van que hacen que mueven que arrastran no es el mío hay otros liderazgos de gente que tiene todo bien claro a nivel mental y te plantea una serie de elementos bien objetivos bien claros quizá tampoco sea mi liderazgo yo sé que mi liderazgo es más bien de una persona que intenta ser fiel a lo que tiene que ir haciendo y que intenta animar que intenta responder y ayudar a las personas ahí en lo que me han encomendado ¿por qué digo todo esto? porque es decir tengo mis fortalezas y tengo mis debilidades ¿qué es lo más importante en este momento? que cuento con la ayuda del Espíritu Santo yo sé que lo que tengo como cualidades me lo ha regalado Dios y también sé que en lo que tengo como elementos no tan desarrollados pues requiero de ayuda el ayudante número uno es el Espíritu Santo entonces yo me encomiendo al Espíritu Santo que sé que me va a dar los recursos para saber realizar este servicio de autoridad y también sé que yo necesito apoyarme en muchas personas que tienen otros liderazgos que yo no tengo es muy propia la familia caminar en grupo caminar en equipo entonces a mí me queda muy claro que es importante confiar apoyarme en muchas personas que realizarán conmigo este servicio de autoridad entonces sé que a ver no es no es por decir me coloco en una actitud humilde y ya sino que a ver sé sé que me ha regalado Dios mis cualidades pero también sé donde no tengo tanta fortaleza entonces insisto mucho en esto porque requiero apoyarme requiero apoyarme cuando fui ya este cuando realicé este servicio de gobierno antes como vicario de México y Costa Rica yo me daba cuenta que en algunas situaciones yo era tímido para dar razón o para responder es decir no me era fácil responder y algunos me decían bueno eso tiene su ventaja la prudencia no responder rápido sino entender la situación para responderla y luego ya actuar en consecuencia yo decía sí es cierto ahí hay prudencia pero de repente no respondía cuando tendría que responder hay veces que se necesitan respuestas rápidas y no lo hacía y no lo hacía pero ahí está el problema entonces el hecho de tener personas que tengan más este temperamento esta esta manera de ser yo creo que es importante en una ocasión una persona que me conocía mucho me decía es que tú eres más del estilo del agua y no del fuego poco a poco hasta que permea el agua y luego ya actúas otros en cuanto entienden la situación y porque hay veces que urgen responder responden bueno para mí es importante poder apoyarme en personas que tengan más ese estilo que yo no tengo que equilibren que me ayuden que entre todos podamos realizar este servicio entonces algo que me queda bien claro es que es importante que me apoye en otros que confíe en otros que delegue y que cuide mucho este trabajo en equipo los centros de espiritualidad me llenan de ilusión son para mí muy importantes desde que hace muchos años religiosos inquietos hablaban de eso yo decía yo quiero colaborar en ello para mí es importante el carisma que lo vivamos mejor que lo compartamos es importante he tenido esa oportunidad de poder colaborar con muchos religiosos en estos centros de espiritualidad Agustino Recoleta nos hemos dedicado a entender un poquito mejor que nos pide la iglesia justamente en esta línea de compartir nuestro carisma porque como Agustino Recoletos nosotros tenemos que construir el proyecto de Jesucristo por eso se nos regaló el carisma por eso el Espíritu Santo nos regaló el carisma Agustino Recoleto para llevar a muchas personas desde nuestro estilo a secundar el proyecto de Jesús finalmente es el proyecto de Jesús el que todos construimos desde nuestros carismas entonces a nosotros el Espíritu Santo nos ha llamado a como Agustino Recoletos aportar nuestra partecita en el proyecto de Jesús entonces es fundamental es fundamental que entendamos mejor nuestro carisma que vivamos mejor nuestro carisma y que lo podamos compartir con muchas personas a las que les ayuda elementos como ayudar a vivir la interioridad importantísimo en este mundo actual ayudar a vivir la fraternidad ni se diga servir a la iglesia especialmente en aquellas situaciones de pobreza de mayor necesidad son elementos de primera importancia y pertenecen a nuestro carisma entonces repito lo que decía al inicio me ilusiona a mí me da vida poder trabajar en estos centros de espiritualidad yo digo que no tengo mucha experiencia apenas voy entendiendo apenas voy voy caminando hay hermanos mucho más visionarios a los cuales bueno pues yo aprecio yo admiro porque van caminando con mucha claridad Francisco Javier Monroy él tiene muchísima claridad en esto admiro todas las intuiciones que él va teniendo y como va empujando y bueno a mí me llena de entusiasmo hay muchos más hermanos que también van aportando y van intuyendo la familia Agustino Recoleta ahora creo que está apostando por los centros de espiritualidad porque estamos entendiendo que es uno de los modos más claros que la iglesia nos pide para poder evangelizar de hecho lo entendemos como una nueva manera una nueva manera de evangelizar bueno nueva quizá aquí no sea tan exacto el decir una nueva manera a lo mejor en cuanto que nosotros estamos entendiendo mejor esta manera de evangelizar el equipo de revitalización de la orden lo generó Fray Miguel Miró en su periodo del servicio como general de la familia Agustino Recoleta y yo creo que con mucho acierto se trataba de generar materiales que nos ayudaran a todos a vivir mejor nuestro carisma y a compartir nuestro carisma hay tres iniciativas muy muy concretas dentro de las varias iniciativas de este equipo que ya desde hace 10 años se van preparando bueno dos de ellas desde hace 10 años que son los ejercicios espirituales y los talleres de oración con San Agustín la de los retiros esa bueno se han tenido siempre los retiros pero al equipo de revitalización de la orden nos invitaron hace tres años a ir preparando los retiros mensuales que vivimos dentro de la familia Agustino Recoleta ¿por qué es importante? porque tenemos ya unos ejercicios espirituales con estos elementos muy evangélicos por un lado y luego carismáticos es decir nuestros ejercicios espirituales se centran en las escrituras con el matiz agustiniano con la vivencia agustiniana entonces en el equipo de revitalización de la orden preparamos unos materiales les dedicamos muchas horas mucho mimo para preparar estos materiales para que en toda la familia se puedan vivir los ejercicios espirituales anuales con esta guía hay un tema que se elige hay unos elementos propios de estos ejercicios espirituales y esto nos da comunión y nos ayuda a vivirlos desde nuestro carisma para experimentar lo mejor para compartir lo mejor después después están los talleres de oración con San Agustín también es un elemento rico porque lo mismo tomando un texto escriturístico y vamos a decir que iluminado desde la experiencia de Agustín o de la recolección es que se viven estos encuentros con Dios entonces grupos pequeños de 10 o 15 personas que hacen oración durante una hora y que estos documentos ayudan dan las indicaciones para que estos pequeños grupos puedan vivir su oración con este matiz propio de la familia Agustino Recoleta entonces bueno también un elemento importante que nos va dando identidad que nos ayuda a orar juntos desde elementos sí evangélicos pero con el matiz propio que lo vimos los Agustinos Recoletos es evidente que yo me he pasado la vida en la formación inicial y un poquito en esto que llamamos el servicio de gobierno esto pues ya deja ver con claridad que tengo poca experiencia en los ministerios parroquiales en la pastoral educativa en los mismos ministerios sociales es decir hay varios campos que en los que no he trabajado directamente sí he hecho algunas aportaciones sencillas pero que realmente conozco poco desde dentro sí estoy inquieto porque sé que al realizar este servicio como provincial hay que atender todo todas las áreas y que yo no estoy capacitado en varias de ellas pero por esto es importante la labor en equipo por eso hay que invitar a gente en el consejo que llamamos que conoce que tiene experiencia y que va a aportar en esos campos ¿qué necesito yo? pues una actitud muy receptiva para aprender para conocer mejor para hacerme más presente en aquellas realidades que conozco menos y que desde esta presencia mejor conocimiento pues yo pueda aportar con un poquito más de un poquito más de pues qué decir de claridad pero me queda claro que aquí es importante fiarme y apoyarme en los que tienen la experiencia fuerte en estas áreas hay dos palabras que son fundamentales acompañamiento y formación permanente realmente yo estoy contento y al mismo tiempo preocupado contento porque efectivamente ese es el camino yo creo que es la ruta que el proyecto de vida y misión nos está indicando es por aquí y efectivamente estoy totalmente de acuerdo que es por allí necesitamos un acompañamiento de calidad todos todos los religiosos que formamos a la familia Agustino Recoleta porque es la mejor manera de poder acompañar a otros la tarea de la formación permanente es de toda la vida o te formas o no puedes aportar para aportar con calidad hay que estar en esa continua formación entonces el hecho de que el proyecto de vida y misión de la orden diga es bien importante el acompañamiento y es bien importante la formación permanente pues a mí me llena de satisfacción y al mismo tiempo me preocupa porque claro hay que hacer hay que trabajar hay que buscar el cómo el cómo vamos a conseguir que efectivamente nuestro acompañamiento sea real de todos o al menos de la mayoría que nuestra formación permanente como decía hace un rato responda más a lo que necesitamos a lo que nos modifica a lo que nos convierte a lo que nos hace mejores religiosos y que además de ser mejores religiosos que aportemos un servicio más pues más cálido más más significativo para las personas a las que servimos en los ministerios que tenemos hay muchos más elementos del proyecto de vida y misión pero para mí estos son los fundamentales acompañamiento y formación permanente si tuviera que mencionar un segundo yo diría tenemos una red solidaria que se llama Cores y para mí también es muy significativo el hecho de hacernos presentes en tantos lugares donde hay tanta necesidad donde hay tantos hermanos con verdaderos dramas con verdaderas necesidades y que están gritando ayúdenme entonces nuestra red internacional Arcores ha crecido mucho hay una conciencia más clara entre nosotros los Agustinos Recoletos pero yo creo que tenemos que crecer mucho más en involucrarnos y en tener un corazón pues más sensible a las necesidades de muchos hermanos que están sufriendo y ahora hay necesidades bien fuertes por las migraciones por las guerras por todo el cambio climático por bueno todo esto que ya conocemos y hay que dar respuesta hay que ayudar en la medida de nuestras posibilidades desde nuestra riqueza y pobreza aunque sea un granito pero es importante entonces también esto lo podría enfatizar cuando me pidieron el servicio de ser provincial lo acepté y lo acepté desde la humildad de quien sabe que tiene sus recursos y tiene sus limitaciones y lo hago sobre todo porque sé que el Espíritu Santo me va a dar lo que necesite para poder realizar este servicio me gusta mucho la figura de Abraham desde niño cuando me contaban la historia de Abraham sobre todo en aquel momento en que él subiendo al monte Moria cuando iba a realizar el sacrificio de Isaac pues ante la pregunta de su hijo llevamos el cuchillo los fósforos y la leña y le preguntaba y la víctima y la respuesta de Abraham que es estupenda Dios proveerá a mí me enseña que tengo que confiar en Dios y que tengo que confiar en los hermanos y esto me da la seguridad de que confiando en Dios y confiando en los hermanos el servicio irá adelante confiar se convierte en un elemento fundamental yo sé que tenemos toda la familia de las monjas que se dedican a la oración en un grupo en el que yo confío mucho es en ellas porque sé que oran y que su oración va a apoyar el que este sea un servicio hecho de una manera cálida competente desde el corazón y también mi servicio tiene que ver con ellas y también sé que además de animar y acompañar a los religiosos pues es tarea también acompañar a las monjas una familia nuestra muy querida y que también tenemos el compromiso con ellas en la formación permanente en la fraternidad en el trabajar juntos están también todos los hermanos de la fraternidad seglar que forman parte de nuestra familia que viven nuestro carisma que son también un brazo importantísimo entonces yo también confío en los cientos incluso miles de hermanos fraternos que colaboran con nosotros en en este servicio que ofrecemos para la iglesia y que crecen con nosotros en el ir incorporando el carisma en nuestra vida entonces confío también en ellos porque son grandes colaboradores porque nos animan porque juntos trabajamos con ellos hay que también mencionar a los jóvenes verdad las juventudes agustinos recoletas que aportan esa fuerza juvenil que aportan esas ilusiones deseos sueños que nos ayudan a crecer también confío en que con ellos construimos una familia más consistente ellos requieren también de nuestra compañía y también nos animan a que vivamos de una manera pues con más arrojo con más decisión porque el joven eso es lo que ayuda a eso nos ayuda a a superar nuestros miedos nuestras indecisiones a decir venga si se puede nos ayudan a soñar nos ayudan a a a vivir más esa parrecía esa parrecía que es tan importante que el Espíritu Santo nos da nos regala confiar para mí es un elemento importante somos una familia muy grande y confiar en todos y ayudarnos todos se convierte en uno de los grandes retos en la familia por eso somos familia para apoyarnos para ayudarnos y para realizar el servicio que nos pide el Espíritu Santo con más consistencia que la familia Agustino Recoleta construyamos el proyecto de Jesús ayudemos a construir desde nuestro carisma el proyecto de Jesús el Evangelio de Jesús el Evangelio de Jesús el Evangelio de Jesús Gracias.